Más el brillo de un cristal silueta No dejaba de admirar, deseaba solo una señal Contemplaba tu mirar, la hermosura era un sueño tan real Del que no quise despertar Te confundí las horas, soñando a solas, tan loco como tu amor Eres lo que siempre he amado, eres lo que yo he esperado Un poema de amor, un nuevo mañana Eres lo que me ha cambiado, eres el significado Que me trajo ilusión, pasión y esperanza ¡Gracias!